Me llamo Eduardo Santiago López y vine aquí a la agencia porque vengo de una familia disfuncional, soy impedido físico y mediante esos problemas se me hizo entrega de una vivienda la cual está en mal estado y se me entregó bajo engaño porque se me dijo que eso no se mojaba y está en muy mal estado a la vivienda y a la dueña que vivía ahí anteriormente se sacó de ahí para una vivienda de manpostería placa porque esa vivienda está en estado de derrumbe. A mí se me dijo que se me iba a entregar materiales y hace ya dos años no se me entregaba nada. Yo vivía antiguamente con mi mamá que es una persona alcohólica donde tenía muchos problemas con mis niñas pequeñas y por eso fue que tuve que ir a los organismos a plantear que llevaba tres meses viviendo en la calle sin tener donde vivir con mis niñas y producto de eso fue que se me hizo entrega de esa vivienda. Soy amada de casa, no trabajo y entonces lo único que sostiene mi casa es mi esposo que es impedido físico y a pesar de no poder trabajar, trabaja por cuenta propia vendiendo pan por la calle. Vengo aquí por el problema que hace dos años tengo con mi niña que va a cumplir cuatro años y no ha podido ser atendida por ningún médico todavía porque presenta problemas de ser una niña demasiado hiperactiva que no se relaciona con los niños y necesita ser atendida por un psiquiatra y un psicólogo infantil y hasta la fecha no ha podido ser atendida. Tenemos una familia disfuncional con personas alcohólicas donde teniendo ahí un añito de edad tenía que dormir en paradas conmigo estoy viviendo tres años en la calle con ella y mediante todos estos problemas viene su problema y su condición. Yo soy impedido físico, tengo mi niña enferma por malnutrida, tengo una esposa que es enferma, que tiene diabetes, que tiene una úlcera agudenal, tiene gastritis crónica, erosiva y está pasando por un tratamiento psiquiátrico también mediante todos los trastornos que nos ha tocado vivir con nuestra familia. Y entonces cuando me fueron a dar la vivienda me dijeron que yo tenía que coger lo que me fueran a dar porque si no yo no tenía tantos problemas entonces. Como yo estaba, que si tenía problemas en mi casa, que si estaba durmiendo en la calle con mis niños me dijeron que tenía que coger lo que me dieran, entonces eso era lo que había para mí. La vivienda, que eso en cualquier momento se cae arriba de nosotros y nos va a matar a mi hija, a mi mujer y a mi niño. La casa está en un mal estado completo, no sabemos ni dónde está la fosa donde descarga los vertederos de esa casa. Eso tiene una tupición que el baño no descarga muchas veces. Está en mal estado, el techo se moja por todos lados, las ventanas tuvimos que ponerle sin por fuera porque el agua se filtra para dentro. Pronto, en el estado que ya está no se va a meter mucho tiempo para que el techo se caiga porque tiene todos los horcones del techo podrido, las ventanas no sirven, la puerta no sirve. Está en mal estado la vivienda completo. Vine a la Plaza de la Revolución donde entregué varias veces cartas, ningunas no fueron contestadas, al Municipio Provincial Nacional a hablar con Esteban Lazo donde su secretaria me atendió y me dijo que eso era mi municipio. Y después de tanto, tanto, me entregaron una vivienda en muy malas condiciones donde prácticamente peligra la vida en mi ciudad. Pero encontrése en estado de descontro. Tenía una asistencia social de 167 pesos en moneda nacional. Saqué una patente de reparador y llenador de fuforeras para poder sustentar el alimento de mi hija. Y al sacar la patente me retiraron la asistencia social. Me pasan por una comisión médica. Y el médico me dice que yo estaba muy joven para ser retirado. Que yo tenía edad para laborar. Y yo tengo un tumor en la pierna derecha, en el fémur derecho, que no me deja hacer ningún tipo de fuerza física. ¿Cómo mantengo yo a mis hijas? Y a la vez arreglar mi vivienda. Es imposible. Demando de que por yo ser una persona de tan baja calidad de vida y no tener dinero, no puede ser atendida mi niña. Porque en varias ocasiones he ido. Y mi niña no ha podido ser atendida porque soy de bajos recursos. Sin embargo, otras personas que van con regalos y con dinero, sí los atienden y resuelven sus problemas. Y el mío no. Que aunque sea pobre, es una niña igual que necesita ser igual que otros niños cualquiera. Y ser atendida por un médico. Ya llevo dos años viviendo ahí. Y dirigiéndome a distintos lugares. A ver si me resuelven mis problemas. Porque yo sé que nada más caiga un ciclón, me voy a caer sin casa. Y si antes se caiga un gajo que cae encima de mi casa completa, se caiga y mata a toda mi familia adentro. Aquí yo responsabilizo a todas las personas que me dieron al consejo de la administración que me entregó la vivienda de Central Malestado. En caso de que haya un accidente, yo responsabilizo a Patricia, que es la jefa de otorgamiento que me hizo entrega de esa vivienda. Sabiendo que esas viviendas han mal estado. No. 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 No.